Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir el Evil 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 Wit Wit In Espera, ¿está desfasado el audio? Espera, ¿está desfasado el audio? Ah, se trabó el stream así que no pude checarlo. ¿Está desfasado el audio? Está desfasado el audio. Ay, la imagen. Joder, cuando quiera, cuando quiera esta cosa no agarra. Maldita sea. Ahí está. Ahí está, ahí está. Prueba, prueba, prueba. Ok, ¿está desfasado? No hay pedo, ahorita no seери. Ok, ¿está desfasado? No hay pedo. ArLAN No. Vamos. Al final voy a tener que cerrar y volver a abrir. Estoy avisando, estoy avisando que voy a entrar a stream, pero no puedo saber si las cosas van bien o van mal, la vez pasada estuvimos con un vato que nos estuvo persiguiendo por mucho 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 rato, que nos estuvo matando un chingo de veces y al parecer es una maestra del tutorial. No se ve a ver. Llegamos. ¡Ay no! 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 ¡Hablando el Rey de Roma! ¡Hola! 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 no pasa nada no no pasa nada aquí estoy aquí estoy aquí estoy yo te lo corro yo no estoy corriendo sí 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 no estoy corriendo no para te para te carnal para ti gracias voy a tener que estarlo haciendo así porque si no no me va a dejar este tengo que ver los comentarios otra vez vemos la cinemática que vimos ayer ahí está aquí lo puedo encontrar este celular nada más lo voy a poner a cargar de este lado porque no tengo mucha batería hoy fue un día de locos hoy fue un pinche día de locos estuve yendo de un lado para pinche otro trabajando y aparte sumado a eso estuvo problemas con el vehículo entonces como de que ya trágame tierra y vamos a seguir con esto ok ahora aquí para poder ver los comentarios creo que los lo pongo así aún así los poder sí perfecto ok espera ya ya puedo caminar normal ya puedo caminar normal he recuperado mis piernas yo no fui juro que yo no fui ahora se le dio por le dio por correr ok aquí me voy a morir si vamos para afuera se fue a la puta se fue a la puta con 5 ah 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 a la circa a la circa Eh, y Joseph Lo siento, se ha quedado Le habría esperado, pero Venga, calma, Leslie Cálmate, Leslie Cálmate, Leslie Cálmate, Leslie Estoy casi seguro Que ese es el villano No podemos volver A la Perca Cuando esto se convirtió en una película de la roca Ok, este wey Mis respetos, mis respetos Es un gran conductor Toretto, ¿eres tú? La silla se mueve Chau, chau, chau Mierda Ok, ¿qué coño está pasando? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? No podemos comunicarnos Estarán todos muertos Ya ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños, estamos bien Bien, bien Bien, bien Lo estaremos cuando nos alejemos Bien, bien Un poco más y estaremos bien Bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Claro Claro Lo más obvio El hecho de dejar al vaso Con el cabello blanco Para que hagas el super No, Toretto Cuidado Ok, me faltaba eso para terminar la partida Ok, interesante Ah ¿Dónde putas estamos? ¡Kain! ¿Tengo piernas? Ok, todavía tengo piernas No, soy Oliver Atom ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Dígame que me voy a salvar! No ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Ah, mira! Tengo barra de vida Cadáveres hallados Hallados varios cadáveres en un pueblo de lago Se desconocen aún las causas de las muertes Más de una docena de cuerpos mutilados Han sido descubiertos en la localidad de Elk River Varios habitantes se encuentran en el paradero desconocido Ok, ahora tengo medicamento ¿Cómo puedo abrir el menú de las cosas que tengo? Me entiendo que todavía no es momento ¡Uy! Esa es la pared, güey ¡Oh, mierda! Muchas cucarachas ¡Oh! ¡Enfermera! ¿Está despierto? ¿Algo así? Los demás están bien y la ciudad ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo Aquí solo está usted ¡Oh, diablos! ¡Un hospital! ¡Señora! Usted necesita este lugar Aquí siempre será bienvenido ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso ¿Por qué? Por favor, regístrese Si no se registra No se puede garantizar que guarde más recuerdos Venga conmigo Ok, entonces ¿Olvidé las cosas? ¿Y estos son como recuerdos? ¿O cómo está el pedo? Ok Huele a medicina Huele a ovo ¿Qué es ovo? Esta Pendeja Ok, no puedo pasar por aquí Ay, hijos No pasa nada Por favor, relájese Ok, tal vez después Siéntese Ah ¿Es una de esas clínicas Donde aquí te hacen la lobotomía Y te meten cosas por la cabeza? O sea, pareciera que sí Hay un cerebro con picos Ok, obvio Era una pésima idea No se resista Esto es por su propio bien No Deténgase Ya está Ve Mucho mejor Oiga ¿Me vuelvo loco? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ve? Cierra el monstruo rojo ¿Qué? Ok Ok, no puedo hacer nada Solo me puedo quemar ¡Aaah! Te estaré esperando Oh Es como su palacio mental Mierda ¿Qué coño está pasando? ¿Dónde estoy? Keringuía Se conoce el origen de la medicina Está genial de viaje Pero establece la salud moderadamente Ok Ok Así Accedo al inventario Solo tengo ahorita Jeringas Ok Esto solo me ayuda A subir de nivel Ok Extiendo eso Ok Claro Claro Porque era una excelente idea Meter al vato de cabello blanco Igualito al villano Al mismo lugar que tú Claro Ah Tengo barra de estamina Güey Oh A putazo limpio Huevos Aquí no veo ni madre Aquí todavía alcanzo a ver Así que Vamos hacia la luz Güey Y el vato ¿Y para cuándo el afiliado? Pues no ha salido No ha habido suerte No ha habido suerte Eh Ahorita tengo dos series Que no tienen una muy buena Recibimiento en el canal Pero pues eran dos juegos Que la verdad Tenían muchas ganas de jugar Entonces pues me estoy dando La oportunidad de jugarlos Que son este Como el Katawa Shoujo Pero pues Con suerte Va a ir mejorando Todo este pedo Ah Ok Punto de control Creo que va a prender Tanto el clima Porque acá el calor Está horrible No puedo No puedo romper Esas cajas Pero no Vamos a ver ¿Qué pedo? Tengo una pistola ¿Doctor? ¿Doctor? Twitches de constancia Y mucho paciencia Ni modo Pues sí ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! Ok Pega más duro que yo Dios mío Connelly ¿Ya lo maté? Ya lo maté Twitches de constancia Y mucha paciencia Ni modo Si es Pues sí Eso sí No Pero no me aguito O sea O sea Tengo series Que tienen muy buen Recibimiento Como lo que es Skyrim Pero Tengo otras series Como esta Que pues No tienen tan buen Recibimiento Pero pues Yo me la paso bien Que es lo importante Este Y pues la gente Que la ve Pues sí Sí la he disfrutado Así que pues No hay pedo Creo que voy No me voy a arriesgar A estar usando Tantelar Me voy a estar Pegando putazo Limpio Por un rato Porque no tengo Ni jeringas Ni nada así Por el estilo Ahí está Acopamos la linterna La gran ventaja Sí puedo decir Que me he mantenido Constante Eso es lo bueno Pero Pues ahí Sí he tenido problemas Y la verdad Sí hay uno Que otro día Que sí No he respetado Hasta cierto punto El horario Sino que simplemente He ido por mí Oh ¿Te llamas Leslie ¿Verdad? Soy agente de policía Quizá pueda ayudarte ¿Pueda ayudarte? ¡Mierda! ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? Hospital 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 ¡HOSPITAL! Pero ¿qué coño? Sí Reactionary Ow Ha 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 Pues sí, se acabó Tienes que aguantar el otro día Al compa que te tiró la rayla Otra vez lo hostia Un youtuber de medio millón de seguidores Y pues eso Pues sí, eso sí Eso sí Realmente digo, o sea Yo en general me gusta hacer esto Por gusto personal Así que no hay tanto pedo Este, pero pues sí Tarde o temprano va a llegar Y pues es lo importante De momento digo, este juego me está encantando Este juego de momento está así Toda la primera parte estuve bien pinche cagado De miedo Este Pero qué coño Ok, vamos a desactivar esta trampa O por qué te alquilo Vas a adquirir piezas de trampa Las piezas de trampa son necesarias Para crear virotes Para las ballestas de la agonía O sea, las empatadas en mi tentario Ok 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 Ok, aquí vamos a construir nuestras armas Eso me gusta Así es perinteo Pero más que nada Cuando hay enemigos Y también porque nada más tengo dos balas O sea En su tiempo vi algo en este juego Que era algo así que tenía que quemar Me están dando unos recuerdos De Resident Evil 4 En este juego Unos recuerdos muy muy fuertes de Resident Evil 4 Acerca del enemigo muerto Y pulsa B para quemarle Destruirlo por comento Quemar consume cerillas Puede quemar varios enemigos Con una sola cerilla Si está cerca También puedes quemar otras cosas Además de cada vez enemigos Ok ¿Tengo cerillas? Oh, no Aquí están Me voy a arriesgar Porque puede que haya más Así que no lo voy a quemar ahorita Porque estoy viendo que en este juego Va a escasear todo Todo Y me gusta Y al mismo tiempo Me está aterrando la idea De cómo voy a hacerle más adelante Ok Ok Al parecer los espejos Me sirven para llegar a esa parte Ya tengo pedazos de mi mente ¿Qué es esto? Diario de Sebastián Castellanos Por fin tengo mi placa dorada Detective Sebastián Castellanos Me gusta como suena Me ha costado mucho Aunque dicen que soy de los Que más rápido ha ascendido Ven ¿Qué ganas tengo de empezar? Sé que lo haré mucho mejor Como inspector Que como policía de patrulla No tendré que volver a ponerme Nunca más En ese maldito uniforme El suelo tampoco está nada mal El departamento de policía de Crimson Necesita toda la ayuda Que pueda recibir Últimamente Hay demasiados crímenes Crimson es mi hogar Y mi trabajo es protegerlo Tengo entendido que es un juego Donde debes repartir muy bien tus recursos Eso veo Este Ok Aquí tenemos un espejo ¡Uy! Mierda ¿Qué sonata es esa? Pero Otra vez aquí Me estoy volviendo loco Ok Estamos otra vez en el hospital Terapia de electrochoques Por favor No sé Si la pesadilla era eso O esto Por favor ¿Qué tema tienes? Sí, 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 sí Quiero podeles Ven, quiero poleles Esto estaría bien Almas Ok De momento Necesito tener Mayor munición Físicas Ah, dos mil Ah, ok, ok, ok ¡Uy! Este juego va a estar complicado Va a estar muy complicado Tengo miedo Ah, ok Ya regreso por aquí, ¿no? Sí, bien Tengo Ah, por aquí Bueno, voy a tener que regresar por aquí De fuerzas Vamos por aquí Uf, uf Ok Tal vez sea una muy buena idea El hecho de ir en sigilo Para tratar de no alertar a este wey Ataque furtivo Mata a adversarios desprevenidos en instante Y vamos a hacer silencio Estoy cazando bonejos Oh, oh Abre Carnal Abre Abre What the fuck No, es la primera muerte, ¿no? Ok Esta es la primera muerte De Rita Recordemos que a las tres Toca shots Toca shotsito Oh, y me baja la vida Cada vez Oh, no Ay, me regresaron Un chingo Ok, ok Entonces sí tengo que estar guardando Cada Oh, fuck Duele Duele Ok, 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 ok Este juego va a ser más difícil de lo que pensé Te llamas Leslie, ¿verdad? Soy agente de policía Este juego va a estar muy, muy complicado Mierda ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? Hospital 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 ¡Hospital! ¡Hospital! ¿Pero qué coño? Quitamos esto Me sorprende la baja recepción que tiene este juego Y lo mal que es recordado O sea, no se recuerda como un mal juego Pero no se recuerda prácticamente nada de este juego Considerando Lo buen juego que es, o sea Bueno, al menos lo que llevo O sea, sí voy a quemar enemigos Pero Hasta después Bueno, aquí vemos que no hay nada, así que Ajá, ajá, ajá Sí, eso ya lo vi, eso ya lo vi A la verga ¿Me vas a hacer agarrar esto de huevo? Sí, esto ya lo leí Ok, lección aprendida Cada vez que pueda Entrar a un espejo Ah, pero Otra vez aquí Me estoy volviendo loco A ti, tocardal No sé Si la pesadilla era eso Vamos a dejarlo acá Vamos a dejarlo acá Vamos a recuperar lo que ya había conseguido No me alcanza No me alcanza, pero me alcanza para subir la munición de pistola Ok Ok, tal vez antes de entrar acá Tendría que volver a guardar Sí Más que nada Por cualquier cosita Y ahora sí Vamos de nuez Me gusta la idea de tener que matar con sigilo Y estoy Pensando seriamente hacerlo Porque Estoy viendo que prácticamente todos los enemigos me matan de un golpe Así que Ahora sí, puto Ok Ok, este es peligroso Así que Sí Este es peligroso Así que sí Quémate Salta por obstáculos A través de ventanas La verdad no estoy viendo nada de recursos Y eso entre que me está gustando y que me está dando un cojón Uy, no Uy, no Haz más ruido si quieres Ok, aquí veo cosas Vamos a ver a alguien transformándose Perdón Perdón Sois de por aquí, chicos No sé dónde No puedo seguir Oh, diablo Oh, diablos por dos No Nee ignition No, no No, no No, no 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 Adiós Bien Más brillos ¿Cuántos hay aquí? Si nada más está ella no lo gasto Au, mi mano Vamos a ver ¿Qué hay aquí de este lado? Bien Jeringas 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 Ok, aquí me puedo esconder Eso quiere decir que no es tan buena idea matarla porque puedo escapar Vamos a dejarla viva entonces Probablemente eso venga a morderme después pero Y que después este No voy a estar entrando y saliendo mucho de aquí Voy a estar entrando y saliendo mucho de aquí Lo siento señora ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Ay, joder! Si ya fueron Estoy corriendo Mierda Mierda No lo vi No vi el otro No había visto el otro Voy a estar entrando y saliendo mucho de aquí así que quémate No ¡La apreté! Esta vez la apreté Bueno, ya ya van más de tres muertes ¡Ay! Ya que este fue para allá Este está Distraído ¡No! ¡Joder! Ok, mate Ahora, por favor Gracias ¡Ay! ¡Se me vio! 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 Se menea, se menea, se menea, se menea Entra bien No viene, ¿verdad? ¿No viene? No, no viene. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Ay, no funcionó. Vamos a ver si funciona. 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 ¡Ah! ¡Woo! ¡Nope! 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 Entre chinga, bien No me voy a entrar, ¿verdad? 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 No me voy a entrar, no me voy a entrar, no me voy a entrar. ¡Ay, mierda! Ok, sí era buen plan, pero me adelanté. ¿Sin munición? No. ¡No! ¡Uh! ¡Ah, dispara las piernas de tu... ¡Oh! Ok, ok, ok. Eso es interesante. ¡Ah! ¡Ah! O sea, de todo momento tengo que deshacer de uno. ¡Ah! No, no, no. Bien. Ok, uno menos. Uno menos, uno menos, uno menos, uno menos, uno menos, uno menos, uno menos. Bien, bien, bien. Ahora, antes de que esta quiera regresar. ¿Ves que esta quiera regresar? Lo que voy a hacer... Espero que este no haya regresado porque si este regreso estoy muy pero muy muerto. Sí, ahí está. Vamos a engatusarlo para que vaya para acá. No funcionó. Ahora viene para acá. Bien. ¿Vale? ¿Vale? Este juego tiene un don para ponerte en tensión, ¿eh? Ok, ya que quité esta cosa de acá, vamos a recuperar nuestra botella. Voy a quemar al puto de este lado. No me digas que ya se levantó. No me digas que ya se levantó. Fuego. No. Bien. Bien. Ok, 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 ok. Ok. Bien. Bien, 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 bien. Ok. Tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. Ok, 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 ok Siento como si la luz me atrayera Ok Uy, no Tengo que atacar de frente Eso no me gusta Ok Ok, aquí, entonces más que las balas voy a ocupar más los cerillos ahora que lo veo Porque Esa es la estrategia Un balazo y al piso y después de tirarlo al piso ¿Dónde está un espejo? Ok, bien, tengo más cerillos Ok, ya sé que es lo siguiente que voy a mejorar Ok, no lo quería hacer con la botella Pero bueno A la puta Una sola Este juego es cruel Ok, ya lo vi ¿Qué? No lo vi No lo vi No lo vi Oh, 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 baby Ok ¿Fuera vida? Ok Ok, estoy captando de poquito en poquito No me hubiera gustado perder eso, pero bueno Ok Ok Ahora sí ha avanzado Así que por favor Por todo lo santo Quiero un punto de guardado No Ok Ok Aguanté, aguanté Eso es bueno No lo veo A la verga A la verga con este juego Joder O sea, ¿puedes? Escobar, neta Escobar, neta ¿Qué tanto me tengo que acercar entonces? O sea ¿Qué tanto me tengo que acercar entonces? Vamos a ver hasta dónde me regresa Vamos a ver hasta dónde me regresa Espero que no me regrese mucho Bueno, más o menos Arde 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 Ok, una bala. Para mí prácticamente, porque... No, 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 no. La cantidad de balas que he desperdiciado. Ok, lo hice significativamente mejor. No muy bien, pero significativamente mejor. Oh, y es que el vato cayó en su... Oh, qué bueno. Ok. Ok. Nunca está de más. Nunca sabes cuándo te va a salir una botella. Me gusta la tensión constante en la que te pone este juego. Me está gustando muchísimo. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan indefensa en un juego. O sea, no estoy del todo indefenso. Tengo un arma, pero... Pero, o sea, literalmente los... Oh, fuck. Es muy preciso esto. Es demasiado preciso. ¿Hay alguno más? Vamos a recuperar todo lo que pueda de esto. Aquí tengo que entrar de a huevo por el otro lado. No sé si hay alguien en esta casa. Espero que no. O sea, se escucha, pero... Sí, ya lo vi. ¡Toma, sigilo! Arde. No sé para qué me van a servir después, pero... Nunca está de más tenerlas. Este juego lo voy a tener que jugar por periodos muy cortos de tiempo, porque la neta me la vivo... Cagado, pero... Lo to... Lo to... Ok. Me gusta Punto en control Bien Bien, bien, bien Diría el Dr. Wagner Ah, disculpen si no ando haciendo muchos chistes O muchas cosas Si es que realmente estoy tenso Estoy muy pinche tenso Veo una casa En la casa siempre hay materiales Trampas, pero también siempre hay materiales Y tengo mi polelosa botella ¿Hay trampas aquí? ¿Hay trampas aquí? Ok Materiales de construcción Otras jeringas Mapa Fragmento de mapa No el mapa Fragmento de mapa Joder ¿Este es el Dark Souls de Rorsi and Ebles o qué? Uff O sea, al menos de momento no escucho a nadie Así que Ok Ya se empiezan a escuchar La pregunta es ¿Dónde? Ahí No Huevos Ah Oh, fuck Oh, no 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 Oh, oh, no ¡A la puta! La punta de la pierna, juro que la punta de la pierna... Ok, sin mentir, este es el mejor puto apocalipsis zombie que he visto en ningún juego Al menos en un momento ¡A la puta! ¡Mierda! Mejor me largo de aquí ¿Es verdad? ¡Hostia puta! ¡Oh, qué épico! ¡Mis huevos! Eso no funciona Ya les traté de disparar en la cabeza, no pasó nada ¡Joder! Ok, chicos Es un buen momento para dejar el stream Más que nada porque este juego me mantiene muy, muy tenso Este... ¡Joder! ¡Joder! ¡Jo, jo, jo! ¡Joder! Pero el niño quería hacer viernes de terror El niño quería jugar juegos de terror el viernes No, es que los juegos de terror me gustan por la ambientación Pero no dan miedo, no hay pedo, no pasa nada La verga Es... Está conectado... Vamos a buscar terror Vamos a ver si alguien está jugando algo de terror Bueno, si no, ahorita se lo hacemos a... A Dungeon que está jugando los Sims 4 Y que es el juego que quería pensar jugar mañana Ok, vamos a hacerse el ayudo ¡Al Dungeon! ¡Al Dungeon! ¡Al Dungeon! ¡Dungeon! 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 Voces! ¡Al Dungeon! Voces! ¡Al Dungeon! ¡Al Dungeon! Voces! ¡Al Dungeon! ¡Al Dungeon! Voces! Ok, chicos Nos vemos Espero que les haya gustado el stream de hoy Un poquito cortito Pero este juego es así Este juego es muy, muy tenso Y te mantiene la adrenalina muy, muy arriba Así que no puedo hacer sesiones tan largas, así que muchas gracias por ver, espero que les haya gustado nos vemos